Hola Libra, te traigo la tirada general para julio. Vamos a ver qué energías disponibles tenemos para vos. En este caso Libra te voy adelantando un poco que venís de atravesar las situaciones de eclipse, como te decía en el video anterior, en la casa 3 y en la casa 9. Te veo muy enfocado dentro de lo que es proyectos a largo plazo, viajes a largo plazo, ganas de hasta de irte del país, te diría. No sé, me da esa sensación. Pero bueno, vamos a ver qué energías tenemos para este mes de julio. A ver qué pasa con Libra. Cortamos. A ver Libra, cómo venimos. No uso cartas dadas vueltas. Solo hice una tirada así con Leo porque me salieron muchas dadas vueltas. Pero bueno, en este caso voy a elegir tirar con todas las cartas directas. Así que Libra, bueno, Libra te veo medio, o sea, te veo como que hiciste algo en el trabajo que te dio una gran satisfacción. No sé si cobraste el aguinaldo ya o si lo estás por cobrar, si tenés aguinaldo, ¿no? Obviamente. Y si no, vas a encontrar la manera de autocompensarte en caso de ser trabajadora autónoma, por ejemplo, o trabajadora autónoma. Encontrás la manera te da una gran satisfacción económica a nivel trabajo. Te veo como estresado o estresada. Me da esta sensación que te decía al principio de los eclipses en la Casa Nueva es porque veo como que tenés ganas de irte a algún lado. De hecho, también lo veo en el amor. Tal vez venís teniendo ganas de planear un viaje a largo plazo. Me da esa sensación un poco. Pero bueno, también hay una cuestión de que hubo cosas que no estuvieron bien a nivel trabajo. Sale el Siete de Espadas, que esta es la carta que había salido invertida, acompañada del Sol y del Nueve de Espadas. Bueno, hay como una situación de ego. Puede ser que, no sé, que tengas tu ego herido o que te hayan herido tu ego y bueno, por este lado vengan las ganas de irse, ¿no? De ganas de arrancar para otro lado. Pero bueno, es importante saber que todo va moviéndose, nada está estancado. Así que bueno, si estás atravesando un momento de preocupación laboral, tal vez, no sé, te pasó anteriormente de sufrir algún tipo de engaño en el trabajo y quedaste medio afectado por eso o malas intenciones. O gente que habla, gente que habla nada más, simplemente ya con eso te genera como una preocupación o un estrés. Pero bueno, si tenés trabajo, te veo bien, te veo brillando en el trabajo. El tema es que a veces uno se sobrecarga de tareas también. Ten en cuenta que a nivel síntesis salió esta carta que es el Diez de Bastos, que es la carta que simboliza llevar mucha carga, mucha carga, mucho peso, ¿no? Es una carta que aclara un poco esto de este cansancio. Puede ser que este cansancio venga desde tu sector laboral, pero se ve estas ganas de cambiar, estas ganas de... Más que tal vez es aburrimiento simplemente lo que te viene pasando, lo que te puede llegar a pasar en julio, ¿no? Puede ser que sea un poco de aburrimiento y por eso estas ganas de ir hacia... Mirar otros horizontes. Te veo muy mirando otros horizontes lejanos, a largo plazo. Tal vez si estás buscando pareja tenés ganas de concretar algo, una pareja también que dure o una pareja con quien viajar o alguien con quien compartir momentos de ocio, con quien compartir momentos de salir, ¿no? A ver, vamos a ver el futuro. Perdón, el pasado. En el pasado tenemos esto, ¿no? Como que, de nuevo, arranco siempre con esta carta que es de astucia, es una carta hasta de engaños, inclusive. Hasta de robos puede ser, te diría. No sé si en el trabajo capaz te pagaron menos de lo que te tenían que pagar, puede haber pasado. Algo hubo ahí que no te gustó, digamos, ¿no? Y de ahí viene que lo mantenés en secreto, lo mantuviste en secreto. Como que descubriste algo, te lo dejaste guardado para ser más feliz. Libra tiene eso de ser muy conciliador, muy conciliadora. Pero bueno, veo cambios radicales a nivel amistad. Hace un tiempo ya que venís con esto, pero bueno, hay una sinastría de planetas, sobre todo si sos ascendente Libra, dentro de tu zona de las amistades. Tenés a Virgo y, perdón, tenés a Marte y a Venus por hacer una conjunción en la Casa 11, que es la casa de los socios de las amistades, de los grupos sociales donde te manejás. Entonces veo esto, ¿no? De repente puede ser que haya un compromiso dentro de las amistades o que encuentres un amigo o una amiga con la cual te asocies o al revés. Si venís de estar totalmente solo, encontrás nuevos socios dentro del ambiente, digamos, de los vínculos, de las amistades. Y a la vez veo esto como que te enteraste de algo o armaste una estrategia en un momento y ahora empezaste a tener como esta especie de resultados. Vos buscás la felicidad Libra. Hay algo que estás queriendo hacer desde hace un tiempo ya, está como con proyectos a largo plazo. Y, bueno, que tengan que ver con esto. Para mí estás muy enfocado en todo lo que es social. Bueno, ahora se empiezan a abrir algunos bares acá en Buenos Aires, así que puede ser que, tal vez, no sé, el encierro te venía afectando negativamente, ¿no? A las personas de Libra les gusta mucho sociabilizar. Así que, bueno, puede ser que ahora empieces a modificar esta realidad a nivel vínculos que no te venía convenciendo del todo, digamos, ¿no? Pero igual, de todas maneras, veo una transformación, pero para bien. Veo una transformación como para comprometerse. Veo una transformación. Hay algo que sucede acá que te hace sentir, de cierta manera, un poquitito más seguro, un poquitito más segura. No hablo del amor, hablo de la vida en general, en los pensamientos. Es como que estás seguro y tranquilo, pero a la vez hay algo que no te termina de convencer, como te digo. Pero bueno, esto que no te termina de convencer te va a llevar a tomar nuevos inicios, a moverte hacia nuevos lugares. Vos estás buscando la felicidad y no sé, te digo, no sé si hasta no estás buscando formar una familia. Veo formalización, de cierta manera. Te veo tomando las riendas para arrancar, lograr de una vez esta meta que te propusiste, ¿no? Te veo trabajando arduamente. Arduamente para lograr esta meta. Pero como te digo, hay algo acá que te transforma. No sé si hay ganas de ser padre o de ser madre, inclusive. Puede ser que todo termine en un gran inicio, en julio. Así que Libra, para vos te veo un julio teniendo inicios. Realmente te veo teniendo inicios. Pero inicios que han sido planificados. Porque mirá esto. Esta es la parte del futuro. Tenés dos haces en el futuro. Así que nada, eso. Veo como que había preocupación. Algo pasó que hace que busques la nueva manera de volver a empezar. Como te decía, hay algo que te estaba como haciendo peso, un ruido en la espalda y que no te terminaba de cerrar. Pero se transforma. Viene más por el tema de los vínculos, ¿no? De con quien uno se relaciona, me hace sensación. Que viene un poquito más por ahí. Porque lo demás lo veo bastante equilibrado dentro de todo. Bueno, igual hay un poco de estrés laboral. Y a nivel salud hay que trabajar un poco esto. Tal vez se están haciendo más cosas de las que el cuerpo puede hacer. Tal vez estás sobrecargado o sobrecargada de trabajo. Te estás... Tuviste, no sé, un junio súper agitado. Y bueno, llega el momento de que se dé vuelta la situación. A nivel salud yo te recomiendo parar un poco. Aprovechar, no sé, los sábados y los domingos para estar un poco relajado. Que el cuerpo pare y después el lunes volver a arrancar. Pero hay que trabajar con el tema salud. No sé si venís haciendo un poco de ejercicio, estaría bueno. Pero se ve un final de julio medio cansado, medio estresado. Arrancando nuevos planes, nuevos proyectos. Tu mente está enfocada en que quiere algo nuevo. Algo distinto. Algo que vibre de otra manera. Porque es a nivel mental. Y posiblemente tengas muchas ganas de formalizar. Una familia. O volver a... O darle un receteo a la relación. Puede ser, en caso de que tengas relación, ¿no? Mirá esto. Esto se salió... Estas tres salieron dentro de lo que es la zona del hogar o de la casa. Veo estas ganas de disfrutar de la vida. Si estás de pareja y tu pareja tiene hijos, o vos tenés hijos, o tienes un hijo juntos. Disfrutar de este seno cálido que se está formando. Julio... Bueno, puede ser que también se disfrute de los niños en el hogar por el tema de que hay vacaciones de invierno. Puede ser la gestación de un nuevo niño. Ojo con eso. Si quieren ser padres, bueno, es bien aspectado. Pero si no quieren, hay que cuidarse un poco. Se ve como esta energía de estar en la casa, pero contento. No sé, lo veo bien. Muy bien aspectado. Y bueno, estos inicios tienen que ver, como te digo, con... Son ganas. No sé si son ganas de cambiar de trabajo. De decir, bueno, estoy harto de este trabajo. Realmente no me pagan tanto como quiero. Y quiero cambiar la situación. Así que te veo en esta situación de tomarte en serio esas ganas de cambiar. Empezar a comunicarte, a tratar de dar vuelta a la situación de alguna manera. Es muy importante, Libra, que trates de sacarte peso de encima. ¿Sí? A ver, vamos a aclarar. Un poco voy a ir mezclando con las cartas de Lenormand. Pero bueno, como te digo, te veo ahora en esta situación un poquito cargado o cargada, con ganas de cambiarlo. En el fondo vos estás sintiendo que necesitas más. O sea, como que no te alcanza lo que te están dando. Es la energía que estoy viendo. Pero te veo tomando esa voluntad de... Tomando la voluntad de trabajar para que esto sea más llevadero, más feliz, más contento, ¿no? Esto es en el amor, mira. Libra. Salió el juicio. Tres de bastos. Y la sota de bastos. Hay acción. Hay comunicaciones. Si estás esperando que alguien se contacte, se van a contactar. Pero me da la sensación que vos estás... Mirá, hay dos veces dos personas de espalda. Libra, te veo... Te veo, Libra, medio bloqueado en el amor. O sea, te veo como que estás dándole un poquito la espalda a eso. Te veo como que estás más proyectando a nivel trabajo. No querés estar tan cerca de esta gente que está cerca tuyo. Te veo por ahí hasta inclusive soñando platónicamente con alguien que esté en otro país. Puede pasar, o vos soñando platónicamente vivir una vida amorosa en otro país. No sé por qué lo veo así. Esta vez me pasa. Pero bueno, si estás en pareja, por ahí tenés ganas de irte de viaje a otro país con tu pareja. O puede ser una posibilidad, un lindo proyecto a largo plazo para empezar a planear. La sota de bastos es comunicación. Si no, si estás solo o sola, se acerca a una persona joven de signo de fuego con noticias. No sé si va a pasar algo, pero sí es gente que está lejos. Te veo alejado un poco del amor. Un poco como queriendo, bueno, parar desde ese lado o dejando que fluya. Pero la persona que se está acercando a vos es alguien que puede ser de signo solar o ascendente de fuego. De Leo, Sogitario, Aries. Alguien más joven que vos, más inmaduro o inmadura que vos. Que se acerca con nuevas novedades. Ojo con este tema de, bueno, que hay energía de embarazo acá. Y bueno, no sé si también, ojo con las amistades, ¿no? Porque se ve acá la transformación. Yo la transformación la veo como una transformación positiva. Pero este salió, igual la muerte nos vincula, ¿no? Hay que verlo, no... No hay que... Hay que verlo, no hay que dejarlo pasar porque, bueno... Realmente, no sé si estás en una relación amorosa y se comprometen a nivel amistad, ¿no? Por ahí, no sé, te gusta un amigo o una amiga y de repente ves que hay chances de formalizar con eso. Si no, puede ser que, no sé, que tal vez si te peleaste con alguien, con algún amigo o alguna amiga, recorras a otro amigo más sabio que te dé consejos. Si estás necesitando consejos, acercate a amigos que puedan darlos. Te veo con estas ganas de arrancar nuevamente. Así que, bueno, está bueno buscar consejos. Si estás con ganas de iniciar nuevos planes, nuevos proyectos, que te veo con toda la energía para que eso suceda, te recomiendo que se lo cuentes a alguien que pueda mantener los secretos, a alguien que sepa sobre el tema y que te pueda dar un consejo real de corazón con buena fe, buena leche, digamos, ¿no? Así que, Libra, bueno, te veo dando vuelta a la tortilla a fin de mes, medio a modo de hartazgo, inclusive, ¿no? Algo que no te gusta a nivel amistad se termina y vas a tener que recurrir a algún consejo de alguien, pero bueno, te recomiendo que esté bueno. Está bueno esto de sacarse peso de encima. Y bueno, es muy bien aspectado para la energía del hogar, la familia, todo eso. Vamos a aclarar un poquito. Voy a sacar tres cartitas. La dama. Otra vez esta energía de esta mujer que aparece, que te comentaba hoy. Bueno, ojo, Libra. Ojo, Libra, con esto. Ojo, Libra, con esto. Porque puede ser que esta persona que aparezca en el amor, esta persona joven, medio inmadura, como te decía, esté atravesando por problemas. Puede ser que esta persona joven que esté en tu vida, esté indecisa. Y esto es lo que te da ganas de decir, bueno, me voy de viaje, total, esta persona no sabe lo que quiere. Si sos hombre, sobre todo. Si sos mujer, también te veo esta iniciativa de decir, no aguanto más estar acá, necesito tomar otro camino. Si sos mujer, te veo astutamente, astutamente tomando otros caminos. Sobre todo en el trabajo. Y si sos hombre, ojo con esto, porque en el corte de Lenormand salió la serpiente. La serpiente es esta mujer que te rodea, es astuta. Esta mujer que te rodea tiene mucha más energía superficial, más energía sexual. Y ojo con el tema de los embarazos, otra vez lo digo. Libra, si tenés ganas de tener un hijo, bueno, pero atenti. Si sos mujer, te veo yendo a full por tu objetivo. Pero para esto, Libra, igual, tómatelo con calma. Porque las montañas es un problema que hay que saltear. Es un obstáculo, es un aprendizaje que hay que atravesar. No vas a poder salir de esto ya. Pero sí te veo como media enfrascado o media enfrascada con estas ganas de tomar nuevos horizontes, nuevos caminos. Es lo primero que vi, inclusive antes de sacar una carta. Así que, Libra, te recomiendo que si estás con incertidumbres, pidas consejos, sobre todo amigos, amigas, que te conozcan más, ¿no? Porque esta es una tirada general. También te recomiendo que vienes tu ascendente y tu luna para terminar de ver un poco el mensaje, para ver de dónde viene. Pero, como te dije, atento sobre, si sos hombre, atento sobre la mujer que está cerca tuyo. Esto puede ser que se detenga también, ¿eh? Lo que venía moviéndose se detiene, pero para después tomar otros horizontes. Me da esa sensación, Libra. Cualquier cosa, comentame, decime qué te pareció. Y bueno, nos vemos en la próxima, Libra. Te deseo muchísima, muchísima suerte.